¡Suscríbete al canal! El horario de hostelería hasta las 12 de la noche y reabrirá las discotecas hasta las 2 de la mañana. La movilidad queda liberalizada en toda la región. El Gobierno andaluza ha decidido que la comunidad autónoma ya no tendrá toque de queda a partir de este domingo cuando decae el estado de alarma a nivel nacional y permitirá la apertura del sector de la hostelería hasta las 12 de la noche y la reapertura después de más de un año de cierre del ocio nocturno como los pubs y discotecas hasta las 2 de la madrugada. Las mesas podrán tener hasta un máximo de 8 personas en el interior y de 10 en el exterior dependiendo del nivel de alerta de cada municipio. En las celebraciones igual, con un aforo máximo de 300 personas en el interior y 500 en el exterior según el nivel de alerta también. Andalucía dejará de estar cerrada perimetralmente y ya no se limitará el número máximo de personas que podrán estar reunidas en domicilios. La Junta plantea una desescalada en tres fases, fase 1 de estabilización del 9 al 31 de mayo, fase 2 avance hasta el 21 de junio y fase 3 de normalización del 21 de junio en adelante. En estas fechas se irán ampliando los horarios de los sectores de la hostelería y comercial de manera progresiva y los aforos dependerán del nivel de alerta de cada municipio. Se crean cuatro niveles de alerta en función de la situación sanitaria que son los que servirán para regular los aforos en los distintos municipios. Respecto a las piscinas y playas, no habrá horarios y sí existirá la obligatoriedad de mantener distancia de un metro y medio entre grupos fuera del agua. El aforo varía en función del nivel de alerta del municipio. En cuanto a los teatros, espectáculos, eventos deportivos o plazas de toros, en los municipios con niveles 1 y 2, los grupos de espectadores estarán separados de otros grupos por una butaca en todo su contorno. Mientras que los municipios con niveles 3 y 4, los espectadores, estarán separados por un metro y medio de distancia. El Gobierno va a ampliar los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre. Una prórroga de cuatro meses con pocos cambios en los que se mantendrá la prohibición de despedir. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha iniciado este jueves la negociación con los sindicatos y la patronal para volver a extender los expedientes de regulación temporal de empleo por la pandemia en condiciones similares cuatro meses más. Aunque con algunas adaptaciones aún sin concretar. Lo que parece claro es que se mantendrá la prohibición de despedir uno de los principales escollos en la negociación, ya que obliga a las empresas acogidas a un ERTE a mantener a toda la plantilla durante seis meses so pena de tener que devolver las cotizaciones exoneradas de todos sus trabajadores. Este contador se pone a cero en cada nueva prórroga, por lo que no podrían despedir hasta el mes de diciembre. El Gobierno ha mostrado su disposición de mantener esta prestación, lo que resta de año para que la economía pueda recuperarse de esta pandemia. De hecho, más de cuatro millones de trabajadores han estado acogidos a este sistema de protección en el peor momento de la crisis. La propuesta concreta la enviará el Gobierno a sindicatos y patronal a lo largo de los próximos días de cara a una nueva reunión que mantendrán la semana que viene. La Diputación va a impulsar esta legislatura el Corredor Verde del Valle del Guadalhorce que va a convertirse en el mayor parque fluvial de toda España y estará aquí en la provincia de Málaga. El proyecto supondrá una inversión cercana a los 200 millones de euros. El denominado Corredor Verde del Guadalhorce es una propuesta para la recuperación ambiental y paisajística del río y sus afluentes, la creación de grandes espacios de esparcimiento y ocio y el acondicionamiento de senderos y paseos, generando de esta manera un parque de uso ciudadano con cuatro millones y medio de metros cuadrados entre el desfiladero de los Gaitanes y la desembocadura del río Guadalhorce. Va a ser uno de los mayores parques fluviales de España y uno de los mayores de Europa, con 54 kilómetros de recorrido y una actuación que afectará a más de cuatro millones y medio de metros cuadrados. Es un proyecto impresionante y de grandes dimensiones. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto a los ocho alcaldes implicados en el proyecto, presentan las líneas estratégicas de esta iniciativa que se convierte en el proyecto de más calado de la legislatura, al suponer unos 200 millones de euros de inversión. Las primeras actuaciones se van a realizar este año. Ya hay unos tres millones de euros para la mejora del tránsito entre los municipios a través de los recursos fluviales. El proyecto dotará al espacio de zonas de esparcimiento público, 140 kilómetros de senderos, 16 pasarelas y tres centros de interpretación. Se contempla la limpieza y conservación de los cauces, la revegetación de especies autóctonas y la eliminación de especies invasoras, que no son propias del entorno. Eso es fundamental para el equilibrio de toda la zona. Ellos, además, se contemplan la restauración de zonas de especial valor ambiental. Francisco Salado pide la colaboración del Gobierno Central. Ya han solicitado 40 millones de euros a Europa para hacerlo realidad. En cuanto al fin del proyecto, da una fecha abierta para el disfrute entre dos y cuatro años. El próximo 31 de mayo se va a celebrar la primera comisión de transparencia de esta legislatura en el Ayuntamiento. El PSOE municipal anuncia que pedirá explicaciones sobre la gestión del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Los socialistas han denunciado que hay más sombras que luces en la gestión del CAC. El grupo socialista ha solicitado al equipo de Gobierno que le entregue toda la documentación del museo. En estos momentos queremos toda la documentación y queremos instar a la señora Lozada, la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, que tiene la obligación de hacer el seguimiento al contrato actual, que la gestión del CAC con el nuevo contrato sigue siendo igual de opaca. Daniel Pérez ha manifestado que no se están cumpliendo los pliegos de condiciones. El portavoz ha expuesto que durante los meses que el CAC estuvo cerrado, la empresa adjudicataria facturó cantidades igualmente abultadas pese a tener a trabajadores en ERTE. El propio CAC recibió el pago de toda la factura por el mismo importe sin tener trabajadores trabajando. Por tanto, podemos decir que ese dinero se cobró de manera indebida y que se hizo caja por parte de la sociedad que gestiona el CAC sin tener en cuenta que no había prestado ningún servicio. Los socialistas han defendido que el Centro de Arte Contemporáneo tiene que ser gestionado por el consistorio. Además, han solicitado que se realice una auditoría sobre los dos últimos años. Desde el PSOE denuncian que ven opacidad en la gestión de este espacio museístico. Por otro lado, Daniel Pérez se ha referido al adelanto electoral de las primarias en el Partido Socialista Andaluz. Las primarias tendrán lugar el próximo 30 de junio. En el día de ayer se ha convocado para el día 13 de junio, un periodo corto de prácticamente un mes y es lo que estaba solicitando. Vamos a abrir el procedimiento y cerrarlo lo antes posible. ¿Para qué? Para que todo nuestro trabajo esté centrado únicamente en lo que le importa a la gente. En buscar soluciones, en hacer alternativas y resolver los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas. Pues el Ayuntamiento de Málaga ya ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 que asciende a más de 32 millones de euros. Igualmente, da luz verde a la licitación para el arrendamiento de tres locales destinados a oficinas y 20 plazas de aparcamiento en un edificio de titularidad municipal, Eurocom Central. El Plan Estratégico de Subvenciones Municipal asciende este año a 32,3 millones y contempla iniciativas municipales para contribuir a la recuperación social y económica de Málaga con planes de ayudas y subvenciones a los sectores del tejido comercial y productivo de la ciudad afectado por la pandemia. Las subvenciones se agrupan en los siguientes bloques para acciones sociales y de participación ciudadana, para fomento del empleo, el comercio, la reactivación económica, innovación y promoción de la ciudad, para el cuidado y respeto al medio ambiente y para acciones culturales, educativas, deportivas y fiestas. Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la licitación para el arrendamiento mediante procedimiento abierto a la oferta económica más ventajosa de tres locales destinados a oficinas y 20 plazas de aparcamiento en el edificio de titularidad municipal, Eurocom Central. Sito, en Mauricio Moro. Anoche, la librería Proteo sufría un incendio bastante aparatoso. Las llamas y el agua acabaron con el material del establecimiento. Investigan si una subida de tensión fue lo que provocó el incendio en esta conocida librería del centro. Sobre las 11 de la noche, Jesús Ataola, director de la librería Proteo, recibía la llamada que le informaba del incendio que se estaba produciendo en su local. Ataola se desplazó hacia el negocio. Cuando llegó, vio toda la calle cortada, numerosos efectivos de bomberos y policía y observó las llamas en el interior de su establecimiento. Esta librería, que nació en 1969, parece ser que se vio afectada por una subida de tensión que provocó que el cuadro eléctrico situado en la primera planta prendiera. Este hecho hizo que se desataran las llamas. Parece ser que hubo en nuestra zona una subida de tensión importante, que está registrada por los vecinos que acababan de llamar a un electricista, porque habían notado que había cosas raras en la electricidad. De hecho, a uno es que se le rompió el televisor y ese electricista justo pudo medir la subida de la tensión. Y coincidió la subida de la tensión con el comienzo del incendio. Cuando el incendio estuvo extinguido, Ataola accedió junto a los bomberos para comprobar cómo se encontraba el interior de la librería. Aunque las llamas han estado en la primera planta y en la planta baja, el agua de los bomberos, que ha afectado a todos los libros, y en la tercera planta, que no hubo llamas, pero anoche me dejaron pasar, acompañado por los bomberos, para ver cómo había quedado la tercera planta. Y para que os hagáis una idea, está todo derretido. La buena noticia es que, a pesar del aparato sin incendio, la estructura del edificio no ha sufrido ningún daño. Ahora toca volver a reinventarse y para ello piden ayuda a la ciudadanía, que ya está respondiendo con sus compras online. De momento hemos organizado la venta online, ya está organizada desde nuestra página web, con lo cual, pues, el que quiera ayudar a través de nuestra página web puede seguir haciendo las compras con total normalidad, que nos viene muy bien. En Twitter ya ha empezado la campaña a través del hashtag Málaga con Proteo. Seguimos en el Ayuntamiento de Málaga, que ha iniciado los trabajos esta misma mañana para dotar de un carril bici provisional en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. La próxima semana dotará la Alameda de otro carril bici, también temporal. Ante la gran bici-festación prevista para el domingo, la última reunión a unos 8.000 manifestantes en bicicleta, el Ayuntamiento, mientras licita y ejecuta la obra para la delimitación del espacio entre ciclistas y peatones, está acondicionando un carril bici provisional entre Antonio Martín y los baños del Carmen, que se va a extender hasta la Alameda principal a través de la avenida Cervantes. El motivo para esta actuación transitoria es que la reserva en exclusiva del carril 30 del paseo para patinetes y bicicletas los fines de semana está generando problemas de retenciones, circunstancia que desaconseja mantener esta medida y unir tráfico rodado, es decir, vehículos a motor con bicicletas y patinetes. Esta segregación se realizará con marcas viales de pintura y se mantendrá hasta que comiencen las obras del proyecto que se está tramitando en la Gerencia de Urbanismo para el Acondicionamiento de la Acera, que permita segregar un carril de 2,5 metros y una zona peatonal de 3 metros en ese mismo itinerario. El colectivo Ruedas Redondas tacha de insuficiente la solución municipal, exigen una red de carriles seguros segregados del tráfico para no poner en peligro a los turistas. El Ayuntamiento distingue a librerías y empresas que abogan y desarrollan medidas para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Entre las librerías galardonadas se encuentran Mafalda y Luces y entre las empresas la Fundación Juan Cruzado e Ikea. El Ayuntamiento ha hecho entrega de los distintos de igualdad de género a cinco librerías y cuatro empresas de la ciudad con los que se reconoce la incorporación de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en estos establecimientos. Los distintivos Hay Mujeres, Hay Libros para librerías malagueñas se otorgan a Papelería, Librería Mafalda, Luces, Comic Stores, Casa del Libro y Agapea por aportar un valor añadido a su labor social como empresa, incorporando acciones para la promoción de la igualdad. Esta convocatoria tiene entre sus objetivos consolidar las librerías como espacios para la visualización de las mujeres autoras y fomentar en los establecimientos la venta de libros escritos por mujeres. Con respecto a las empresas se ha concedido este distintivo que se entrega este año por primera vez a la Fundación Juan Cruzado Vértice Salud, Ikea, Magtel Operaciones y Actividades y Aprendizaje, Paneque Catalán. Este reconocimiento tiene la finalidad de reconocer y estimular a empresas que se esfuercen por promover la igualdad de género con medidas que faciliten la incorporación de trabajadoras en un plan de igualdad y que aporten medidas de conciliación para facilitar el poder compatibilizar la vida laboral y familiar a toda la plantilla. CESIF alcanza un acuerdo para mejorar las condiciones laborales del servicio de limpieza de la Universidad de Málaga. Se pone así fin a un conflicto que generó una tensa protesta tras la huelga y el encierro de la propia plantilla el pasado mes de marzo. CESIF ha celebrado el acuerdo colectivo alcanzado esta semana entre las organizaciones sindicales y las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza de la Universidad de Málaga por el que se mejoran las condiciones laborales de la plantilla adscrita y se ataja la discriminación entre lotes y la precariedad que han sido causa de múltiples protestas hasta la fecha. El acuerdo pendiente de ser ratificado en el SERCLA se ha alcanzado gracias a la voluntad de diálogo de ambas partes y beneficiará a 360 trabajadores de las tres empresas adjudicatarias o HL, CLECE y FISA. Entre los puntos del acuerdo está la equiparación y el incremento del llamado PlusUMA a 150 euros mensuales y el incremento de dos mensualidades más al año, de 13 a 15, al que se tendrá derecho si no se han dado más de tres bajas de tres días o menos durante el año anterior, entre otras mejoras. Se pone así fin a las tensas protestas que protagonizó la plantilla en el mes de marzo del pasado año, cuando los piquetes llenaron las universidades de basura, impidiendo la acción de los servicios mínimos durante la huelga. Los trabajadores llegaron a encerrarse en la Facultad de Derecho durante dos semanas hasta que el día 16 se decretó el estado de alarma. Tiempo ahora para conocer otras noticias también destacadas de esta jornada en formato breve. Pedro Sánchez volverá a convocar la conferencia de presidentes antes de que acabe la primera mitad del año en base al compromiso que adquirió en su día antes de la pandemia. En cuanto al debate sobre el estado de la nación, que el líder del PP Pablo Casado ha pedido celebrar lo antes posible, la vicepresidenta primera del gobierno asegura que será cuando corresponda. La policía local ha denunciado a un joven de Torremolinos de 20 años como responsable de organizar una fiesta ilegal en un chale que arrendó y acondicionó para tal efecto. La investigación comenzó cuando los agentes, en uno de los controles de contenido de canales abiertos en redes sociales, concretamente en Instagram, localizaron diverso material videográfico que evidenciaba diversos incumplimientos, así como una situación de riesgo de contagio y propagación del coronavirus. El PSOE y ruedas redondas denuncian la peligrosidad del 96% de las vías ciclistas en Málaga. Llaman a la movilización en bicicleta el próximo domingo para rechazar la insensatez de obligar a niños a pedalear junto a los coches y exigir al alcalde la urgente creación de carriles segregados del tráfico pesado. Solo el 4% de nuestras vías son ciclables. Vox ha reorganizado su grupo parlamentario de manera que su diputado por Cádiz, Manuel Gavira, es el nuevo portavoz en sustitución de Alejandro Hernández. El partido seguirá contando con Hernández para cargos de responsabilidad y seguirá ejerciendo funciones en las comisiones parlamentarias de seguimiento de la Televisión Pública andaluza y en las de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. El Málaga ultima la preparación del duelo frente al Mallorca este sábado a las 9 de la noche en la Rosaleda con arbitraje del joven colegiado extremeño Hernández Maeso. Para este partido Sergio Pellicer seguirá apoyándose en la cantera y la principal novedad de la convocatoria sería la vuelta a la lista de Luis Muñoz. El centrocampista malagueño es uno de los 15 jugadores profesionales con los que pudo contar el míster en la última sesión de entrenamiento con lo que todo apunta a que podría incluso reaparecer. Siguen lesionados Benquemasa, Yozávez y Mejías. Y los tocados Iván Calero, Pablo Chavarría y el canterano Hicham. Para completar el cuadro Pellicer contó con 14 jugadores de la academia, 6 de ellos juveniles. Los blanqueazules encaran una nueva cita contra un rival en puestos de ascenso directo. En Mallorca es segundo en la liga Smart Bank con 71 puntos y balance de 28 victorias por 8 derrotas y 8 empates. El conjunto Balear pierde algo de fuelle en el último tramo del campeonato aunque mantiene una renta de más de dos jornadas de ventaja respecto a sus más cercanos perseguidores que son Almería y Leganes. El entrenado por Luis García Plaza destaca por su solidez defensiva y el talento de hombres como Salva Sevilla, Dani Rodríguez y Abdom Prats. Los representantes de las instituciones visitan las obras de la Academia del Málaga en Arraejanal. Los trabajos de la primera fase que se renudaron en enero finalizarán después del verano. La constructora malagueña Hermanos Campano retomaba las obras el pasado mes de enero tras dos años paradas. Se trata de una parte reducida de la primera fase de este proyecto que prevé disponer de dos campos de hierba artificial, graderío, vestuarios y edificio de oficinas y que previsiblemente estén finalizadas en el mes de octubre. Hasta el lugar se han desplazado el alcalde Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación, Francis Alado y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro. Los responsables políticos guiados por el arquitecto del proyecto, Salvador Cortés, han contemplado cómo evolucionan los trabajos de la que será la Academia del Málaga Club de Fútbol en Arraejanal. El administrador judicial, José María Muñoz, y el consejero de protocolo, Paco Martín Aguilar, han acompañado a las autoridades en un paseo por la nueva ciudad deportiva del conjunto blanqueazul. Los terrenos en los que irán los dos campos de césped artificial, el edificio de oficinas o la grada que flanquea el terreno de juego principal del proyecto, han sido algunos de los espacios visitados por las instituciones propietarias del Estadio de la Rosaleda. Por su parte, el Unicajan busca este sábado consolidar su presencia en los play-offs en la cancha de Lucán Murcia. Un partido especial para Fotis Katsikaris, que llevó el equipo murciano al mayor hito de su historia. Un partido especial para el técnico griego, ya que entrenó al equipo murciano dos temporadas, logrando meterlo en los play-offs por el título tras quedaba en séptima posición en la temporada 2015-2016. Katsikaris regresa a la que fuera su casa, pero sin margen para el sentimentalismo, ya que el Unicaja debe sumar si quiere seguir vivo en la lucha por el título. Será un duelo intenso, en el que los malagueños tratarán de consolidar su octava posición, mientras que los murcianos apurarán sus opciones para intentar acceder a la fase final de la competición. El Unicaja mantiene las bajas de Galmekel, Yannick Noxa y Carlos Suárez para este partido. El Ucan Murcia se encuentra en duodécima posición de la Liga Endesa, con 13 victorias, dos menos que el Unicaja y 19 derrotas. El Ucan, líder en rebotes de la Liga, llega a la cita tras encadenar una racha de dos derrotas, la última ante el Herbalife Gran Canaria. El Unicaja y el Ucan Murcia se han enfrentado en la Liga Endesa en 43 partidos, de la que los verdes lograron el triunfo en 32 ocasiones por 11 derrotas, un récord muy positivo también fuera de casa, donde lograron 16 victorias y solo 5 derrotas. En el partido de la primera vuelta de esta Liga, el Unicaja logró imponerse por 102 a 81, en el encuentro que disputaron en diciembre. El duelo, correspondiente a la jornada 36 de la Liga Endesa, se disputa a las 6 de la tarde del sábado en el Palacio de los Deportes de Murcia. Cuenta atrás para el Rincón Fertilidad, que afronta los 60 minutos más decisivos de la historia del club. Las Panteras Malagueñas, con una renta de cuatro goles, van a disputar ante el Lokomotiv de Zagreb la Copa de Europa de la categoría y esperan ganar. Las Panteras Malagueñas ejercitan en tierras croatas para ultimar la preparación del decisivo partido de este sábado en la cancha del Lokomotiv de Zagreb. Suso Gallardo podrá contar con la internacional Paula García, tras más de dos meses de baja por una lesión en el ligamento del dedo pulgar, que le obligó a pasar por quirófano. El Rincón Fertilidad afronta el duelo continental con una ventaja de cuatro puntos y mucha ilusión. Además, contará con el apoyo de una delegación formada por la Viceconsejera de Educación y la delegada de Educación y Deporte en Málaga de la Junta de Andalucía, Mercedes García Paine y Raúl Romero, gerente del club malagueño. Canal Sur retransmitirá en directo el encuentro a través de Andalucía Televisión, al igual que la cadena Dance para el resto de España. Por las medidas sanitarias impuestas en Zagreb, el choque será a puerta cerrada. El regreso de la expedición malagueña se realizará pocas horas después de la disputa del encuentro y tienen previsto aterrizar en Málaga sobre las cuatro y media de la tarde. Aquí tienen la previsión meteorológica para esta jornada. Como pueden apreciar, este viernes tenemos pocas nubes o prácticamente despejado. Esta mañana hemos vivido las intensas brumas y bancos de niebla matinales en el litoral. Vientos variables flojos en régimen de brisas. En cuanto a lo que queda de la jornada, suben las temperaturas en el conjunto de la provincia mínimas y máximas las encontramos en la comarca de Antequera con 13 y 28 grados respectivamente, mientras que en la capital seguirán subiendo los termómetros que oscilarán entre los 14 y 27 grados de más. Pues llegamos ya al final, aunque antes de irnos abrimos página cultural. Este mediodía el Teatro del Soho ha acogido un reconocimiento a las personas mayores por ser el grupo que ha demostrado más fortaleza durante esta pandemia. Se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación Arena, que ha querido que las personas mayores reciban el homenaje que merecen por haber tenido un comportamiento ejemplar. El acto de reconocimiento ha estado capitaneado por Antonio Banderas y entre otras personalidades ha acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Don Moreno. La nota musical la pone la Orquesta Sinfónica Pop de Show bajo la batuta del director musical Arturo Díaz Boscovich. Escuchamos lo que el viento se llevó y le decimos buen fin de semana y hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!